Música Quisiera dar a mis palabras el canto de una voz Que otros labios las alienten si la silencio yo Deja que quede encendida en mis ojos la luz Que me trece en su destrecho sueños que sueñes tú Si también soy lo que sigo seré lo que doy de mí Que construyan otras manos las calicias que ofrecí Música Quisiera conmover nuevamente mi ternura al sentirte querer Deja que calle en el beso que damos y saber Quien lo da y quien lo recita No hay nada más que entender Si también soy lo que sigo Lo que di también lo soy Que precisa en otras manos La caricia que ahora no Que precisa en otras manos La caricia que ahora no No hay nada más que entender No hay nada más que entender No hay nada más que entender Música 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 Se juntan ansia y destino en un paraje imposible Música 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 La cruz del sol en la noche Y en el día el rumbo del viento El cansancio y el olvido No han de atajar este sueño No han de atajar este sueño El cansancio y el olvido Esta montana padrida Lo imposible y lo perdido No me atajarán ahora Que monto en flete tordillo Voy a cantar por mi longa No me atajarán ahora Música 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 ¡Gracias! 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 Esta noche los cantores sudaran un vino cielo, extraviadas las vitales por los caminos del tiempo. ¡Gracias! 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 Agra de humo lento y su vida на vida acuchillando el silencio ¡Que muertes están llorando! ¡Que viudes, que roto cuerpo, que soledad de amor! En el aire duro y quieto los poetas de mi tierra, los músicos de mi pueblo van callando y no regresan. y el olvido a su cortejo, que no se vayan tan tristes, que no se ausenten tan lejos, que no se queden tan solos, tan olvidados, tan muertos. Que la cruz del sur señale y convoque su misterio, y en el alba lo repartan a las gentes el lucero. Que no se corten las cuerdas, que no se crispen los dedos, que no se ahoguen las voces, que no se rompan los cueros, que la noche no se acabe, sin dar a luz que los ecos del canto humilde y sentido, no se apaguen como sueños, esta noche los cantores, arropados de humo lento, de soledad derramada, y de olvido hacen cortejo a los que se fueron solos, golpeando los rotos cueros, del canto humilde y sentido, para perderse en el pueblo. Música 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 Caminando vacilante, por su noche anda mendigo, noche de noche sin sueños, En la que él anda perdido Noche de noche sin sueños En la que él anda perdido Nunca sabrá quién le arrojó Las monedas como estrellas En el cielo hondo y tibio De su oscura mano abierta En el cielo hondo y tibio De su oscura mano abierta Ciego y mendigo en la noche Duermes cerca de las viñas Mientras titilan los grillos Como estrellas escondidas Mientras titilan los grillos Como estrellas escondidas Mientras titilan los grillos Mientras titilan los grillos volviendo gemido tal vez porque sus recuerdos tienen la forma de olvidar tal vez porque sus recuerdos tienen la forma de olvidar y la tarde se desnuda al encontrar su mirada macaricia y pudorosa ya no nos deja ver nada macaricia y pudorosa ya no nos deja ver nada ciego y mendigo en la noche duerme cerca de las viñas mientras titilan los brillos como estrellas escondidas mientras titilan los brillos como estrellas escondidas así no nos deja ver nada como estrellas escondidas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.